¡Buenas noches! Y gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. ¡Empieza un juegazo! ¡Seguro que no nos va a defraudar! ¡Hasta con la cubeta! ¡Seguro que ambos equipos se tomarán muy en serio su trabajo y veremos un magnífico choque! Si aquí se entran de forma correcta, podrían marcar. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. El ataque fue inútil. ¡Será tiro libre! ¡Esta puede ser! ¡Lo intentó desde ahí! El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al portero. La controla Güero. Falta intencionada. ¡Hay tiro libre! ¡15 minutos de la primera parte! Eduardo Vargas. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. ¡Que no se presione! ¡Aguero! Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Vidal. Charles Aránguiz. ¡Ojo con esta! ¡Puedes entrar! ¡Por favor, hazla bien! Le arrebató el balón. ¡Qué bien defendió! ¡Aguero! ¡Vienen con todo por el sector izquierdo! ¡Es un buen despeje! ¡Tocó mal y con poco cuidado! ¡Oseyur! ¡Aguero! Todo igual aquí. No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso. ¡Está buscando a quien centrar! ¡Qué golazo se viene! La intención fue buena, pero le salió desviado el disparo. Buena idea, pero al final del día no le salió. ¡Final del primer lapso! Los jugadores se encaminan hacia los vestuarios a ver qué le dicen los técnicos. ¡Empieza el complemento! Veremos cómo reaccionan los jugadores a la charla que les dio su técnico. Hay cambios. ¡Tiene el gol! ¡Buena intervención! ¡Cabezazo y gol! ¡Gol! ¡Ah, caray! A ver si reaccionan rápido. ¡Está uno a hacer el partido! La controla Vidal. Intentan empatar. Tienen que centrar bien. Enorme situación por el sector de la derecha. ¡Aguero! ¡Qué golazo! ¡Gol! Justo lo que quería el entrenador, pero seguro que pide muchísimo más. Hasta ahora han controlado bien el ritmo del partido y la pelota. Si siguen así, llegará el otro gol. Ese pase no llegó a su destino. Necesita encontrar algún compañero. ¡Aguero! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Charles Aránguiz. Y Vidal. Mantienen la posesión. Ahora tiene el balón. Atención con Agüero Esa entrada fue antirreglamentaria Hay tiro libre La controla Vidal Han transcurrido casi 75 minutos de partido La falta ahí es indiscutible Es tiro libre No sueltan la bola Este centra como los dioses ¡Ojo que la tiene! ¡Golpeo en la madera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! Ah bueno, el entrenador como una verdadera avestruz Hundió su cabecita entre sus piernas Este gol fue un golpe durísimo Especialmente en un día que habían jugado bien a la pelota Charles Aránguiz Estamos en los últimos 5 minutos de juego La controla Vidal Le quitó ese balón Aquí Messi Un buen centro podría darle la oportunidad de marcar otro gol ¡Llamen al cardiólogo! ¡Gol! Alexis Sánchez Eduardo Vargas Entrada antirreglamentaria Tiro libre En una zona muy peligrosa Ahí va el balón Pita el árbitro ¡Y se acabó! Podemos...